Que no se equivoque este gobierno desleal y sus altavoces extremistas. El rey Felipe VI es la cabeza de la nación. Y la nación no va a permitir que una pandilla de desalmados, corruptos y blanqueadores de asesinos le roben el futuro y el afán por seguir dando continuidad a nuestra historia común. Saludos cordiales y bienvenidos a nuestro canal. Con todos ustedes, el director y editor de Patria y Política de España. Adelante. Estimados suscriptores, como habrán notado, tenemos los españoles unos pocos problemas en estos momentos. Pues bien, en medio de todos hay uno del que tal vez se hable menos y que para mí es capital. Es el problema de la intoxicación neuronal severa. Traducido, el de la información no veraz, que se multiplica por la red de medios de comunicación sin ningún control debido tal vez a ese artículo de la constitución que habla de que cada uno puede decir lo que le dé la gana en España. El problema es que la constitución habla que la información tiene que ser veraz. Hay que insistir una vez más en este punto. Me gustaría hacer un ranking de medios que en estos momentos dan en España ese tipo de información. No sé si a alguien se le ha ocurrido la idea de hacer ese tipo de ranking. Porque desde ayer, por ejemplo, he detectado como con una simple búsqueda en internet es que te dan ganas de vomitar. Qué curioso que el día que se estaba realizando en las puertas del Congreso de los Diputados la pantomima de celebrar la constitución, después de haber votado unos presupuestos apoyados por la ETA, entre otros, había una campaña interesadamente filtrada para atacar una vez más a la misma constitución. Sí, porque atacar a la monarquía es atacar al centro de nuestro Estado de Derecho, a la cabeza. Y eso lo saben los enemigos. Aunque Mary Shelbatet dijera ayer que al adversario político no hay que considerarlo como enemigo. Pero yo le preguntaría a la señora Presidente del Congreso de los Diputados, que es una de las autoridades del Estado, le preguntaría cómo hay que llamar a una persona que en política trabaja para destruir España. Aprovechar el día de la Constitución para filtrar que el anterior jefe del Estado, el rey Juan Carlos, va a regularizar con Hacienda un dinero, demuestra dos cosas. Que una parte del pueblo español, una parte, es directamente de coeficiente intelectual muy pobre. Y que en el gobierno hay gente con muy mala intención. Eso ya se sabía. La maniobra es clara. Se trata, una vez más, de relacionar a la monarquía con la fuente de todos los problemas de España. Usando todos los medios al alcance. Y cómo no. ¿Juan Carlos es un buen medio? Tal vez por culpa del mismo Juan Carlos. Pero eso es tema de otro vídeo. El punto no es el problema que pueda tener don Juan Carlos. El problema es la mala intención de los filtradores de la noticia, que no es noticia. Y además, el día de la Constitución. Porque el año tiene 365 días. ¿Y por qué digo que no es noticia? Pues porque si miras bien, si la parte interesada no lo ha dicho, no puede haber noticia. Y si luego encima ves que hay medios que dan la noticia de forma contradictoria, es ahí donde te das totalmente ya cuenta de la miseria moral y, como diría el tío Lavara, la tontería supina que nos domina por todos lados y se nos cuela por todas las rendijas. Ya no cabe un tonto más en España. Está todo el espacio copado. Habría que salir de España para dejar sitio para que hubiera más tontos. Y con esto no quiero ofender a nadie. Pero tonto es el que lee la noticia y no se da cuenta de la mala intención de ésta. Tonto es el que lee la noticia y no la contrasta. Vamos a ver. ¿Ha dicho algo la Casa Real? ¿Ha dicho algo don Juan Carlos? ¿Oficialmente? ¿No? Pues ya está. Pues ya está. Cuando se pronuncie oficialmente la parte contratante de la primera parte, entonces, y solo entonces, se podrá opinar. Porque habrá noticia. Mientras tanto, todo sigue siendo una cortina de humo negro, negro negro del infierno, que pretende llevar a España a una especie de caos social. culpables, los políticos, en general, y los medios, que participan en el juego. Por ese orden. Saludos cordiales. Gracias por ver este vídeo. Dale a me gusta para ayudar a que sea más visto en YouTube, comparte con otros, o comenta. Si no estás suscrito, puedes hacerlo ahora, y también unirte para mostrar tu máximo apoyo al canal. Un saludo. Buenos días. Suscriptores. Desde el mes de agosto de este año, YouTube me concedió la posibilidad de añadir al canal una nueva función. Un botón que aparece en la página principal del canal, en color azul, que dice Unirse. Quiero explicarte, si me concedes unos minutitos nada más, muy poco, para qué sirve este botón. La función Unirse es una forma que tienes de mostrar tu apoyo al canal Patria y Política de España. Es una forma de decir yo apoyo este canal y valoro su trabajo y el contenido que ofrece, quiero ayudarlo, quieres ayudarme a mantener el trabajo que se hace aquí para mostrarte cada día informaciones que puedan ser de tu interés relacionadas con la temática de este canal. Es una forma también de ir creando una comunidad de personas a las que pueda ofrecer algo a cambio por esa fidelidad. Eso va a depender del número de personas que se unan a lo largo del tiempo. Tal vez una transmisión en directo solo para miembros pueda ser factible en el futuro, la verdad que me gustaría, pero para eso necesitamos ser un número de personas más o menos amplio. De momento vengo ofreciendo a los miembros ciertos privilegios como por ejemplo una insignia que se muestra en los chats o en los comentarios y que permite identificarte y darte yo un trato preferente porque al yo ver la insignia pues identifico que es miembro. Tal vez hayas visto alguna vez el nombre de algún suscriptor con una bandera de España a su derecha. Pues eso es su insignia de miembro. Hay otras ventajas que puedes consultar si haces clic en el botón unirse ahora mismo. Otras de las ventajas que ofrezco a los que se unen al canal con este botón es el de publicar de vez en cuando vídeos u otro tipo de cosas en exclusiva. Pueden ser fotos pueden ser encuestas no lo sé. Eso va a ir dependiendo también con el tiempo de la cantidad de personas. Esta opción se irá incrementando conforme pase como ya digo el tiempo y consigamos ser más. Otra ventaja que ofrezco es una mención especial en mis vídeos al menos una vez al mes. Todo esto que te digo en este vídeo y más lo puedes conocer ahora mismo si haces clic en este momento en el botón unirse y recuerda decidas unirte o no para mí eres importante cuento con tu apoyo visitando los vídeos dando un me gusta comentando y no olvides visitar también la pestaña comunidad para estar al tanto de las novedades del canal y si eres miembro para saber lo que se publica gracias por ver este vídeo y te espero con nuevos vídeos de lunes a viernes recuerda en Patria y Política de España y ocasionalmente si hay algo extraordinario también los fines de semana hay veces que los sábados pues por ejemplo los dedicamos a la historia